... Bienvenidos a ustedes aquí a esta carpa tan linda que ha quedado, ¿no? La verdad que sí, toda nuestra Secretaría está en pleno funcionamiento y está una demostración de lo que hemos logrado. Así que muy lindo, felicitaciones a los que han organizado esta carpa. Este es nuestro pequeño espacio para informar a la gente de todas las actividades deportivas que ya hicimos y las que se vienen. Como por ejemplo el gran evento próximo a empezar ahora en abril, en agosto, que es la Estudiantil Olímpica. Así que contento por eso y bueno, que nos visiten aquí a la Carpa de la Rural.